cómo ver o saber quién ha visitado tu perfil de texto lo primero tenemos que hacer es entrar en la aplicación de texto vale y ahora le daríamos abajo a la derecha a perfil una vez que estáis en perfil aquí arriba a la derecha como veis aparece un ojo eso lo tenemos que activar y dice activar el historial de visualizaciones de perfil nos quiere decir que al activar esto tanto nosotros vamos a ver quién visita nuestro perfil como los perfiles que visitamos las personas que lo tengan activado van a ver que le hemos visitado el perfil vale le daríamos a activar después eso sí lo puedes quitar cuando quieras le daría a activar dice las personas que han visto tu perfil en los últimos 30 días se mostrarán aquí sólo tú puedes verlo así que ahora ya está activado ya cuando alguien visite tu perfil aquí te aparecería espero que te ha servido el vídeo si es así te agradecería que te suscribieras al canal y que me dejas un me gusta hasta la próxima